En este video vamos a trabajar en lo relacionado con el formateado de texto dentro de un documento en InDesign. Bien, cuando uno trabaja con grandes masas de texto es recomendable migrar desde el espacio o aspecto esencial que viene por defecto al espacio de tipografía. Entonces acá aparecen ciertas herramientas que están diseñadas para tener un flujo de trabajo cuando hay que escribir una grande masa de texto, hay que modificar de forma rápida, etc. Por ejemplo, la maqueta que tengo acá es una hoja tamaño carta horizontal, vivía en tres columnas. Entonces acá tenemos, si yo me voy a página, tengo la página 1, la 2, la 3 y la 4. Voy a ejecutar un cuadro de texto acá. Entonces voy a Internet y acá tengo un Lore Nipsum. Este Lore Nipsum yo lo voy a seleccionar con barrer. Control-C. Y lo vamos de nuevo en Design. Ubico la caja de texto que está acá, letra T, hago un barrido, Control-V y ahí se ve que se pega el texto. Ahora, al pegar al texto se puede ver que entre cada carácter aparece un punto y eso te indica el espaciado entre cada letra. Igual que la letra P, cuando terminamos un párrafo o el espaciado entre ellos, se ve que se marca o se denota. Ahora, esos caracteres que ustedes ven de punto y esa P, obviamente invertida, se llaman caracteres ocultos y uno los puede activar acá abajo. ¿Se fijan? Yo lo podría sacar o lo podría activar. Ahora, otra característica importante es que cuando yo tengo una gran masa de texto sobre un espacio que yo determiné, que en este caso es una columna, y si el texto es de mayor cantidad de letras, palabras, se llama texto desbordado, y aparece un símbolo de un más en rojo. Eso quiere decir que el texto es demasiado grande para el espacio o el cuadro de texto que yo seleccioné. Entonces, si yo quisiera hacer una continuidad, por ejemplo, acá en la otra columna, yo pincho este símbolo, aparece un preview, y yo lo pincho nuevamente y ahí aparece, obviamente, la segunda columna. Claro que también es demasiado grande. Lo vamos a dejar acá, por ejemplo. Nuevamente aparece ahí, lo podría pinchar acá, y así uno empieza a armar, ¿no es cierto?, nuestra maquetación. Entonces, aquí tengo un pliego ya con tres columnas. Voy a pasar a la otra hoja, ¿no es cierto?, que está acá. Y para seguir con la continuidad, marco nuevamente el signo más, y ahí estaría nuestro texto dentro de nuestro documento. Ahora que tenemos eso, yo voy a formatear esta tipografía que viene por defecto en InDesign, bajo estas características que están acá. Entonces, voy a borrar esta columna, esta columna, y esta columna. Acá. Voy a trabajar solamente con esta que está acá. Yo la voy a marcar. Cuando uno marca un marco de texto, aparecen unos manipuladores que uno podría, obviamente, modificarlo, estirar, ¿no es cierto?, incluso rotar. Ahí se puede ver que se rotó el marco de texto, etc. Pero lo que importa acá es formatear según estos requerimientos que aparecen acá. Para hacer un formateo, según esto, uno podría pensar que yo podría hacer un barrido, por ejemplo, acá. Eso que está con negro. Y cambiar la tipografía, si es BOM, la altura, el interneado, según lo que aparece acá. Eso sería lo más lógico. Pero si yo tengo 40 páginas, sería un trabajo demasiado tedioso. Entonces, hay que trabajar con un flujo de trabajo remoto y preformateado, que es lo más rápido para trabajar. Entonces, por ejemplo, yo tengo el marco de texto seleccionado, porque aparecen los manipuladores. Y para formatear a esto que están pidiendo acá, me voy a estilos de párrafo. Aquí en estilo de párrafo, lo vamos a colorar acá. ¿No es cierto? Ahí está el párrafo. Yo tengo que crear un nuevo estilo. Entonces, con la... con esta hoja que aparece acá, voy a crear un nuevo estilo párrafo. Hago un doble clic y voy a colocar la palabra cuerpo principal. Ahí está nuestro cuerpo principal. Ok. Si yo hago un doble clic sobre este cuerpo principal, aparece otro cuadro de diálogo. Y ahí es donde debemos formatear según el requerimiento que lo están pidiendo. Acá yo tengo marcado un preview para ver si hay un cambio inmediato o remoto a medida que yo voy haciendo los cambios respectivos. Entonces, formato de carácter básico que quiere decir la tipografía que vamos a ocupar. Nos vamos a la familia de fuentes y buscamos Verdana. Y debería estar por acá. Entonces, Verdana. Ahí está Verdana. Ahí automáticamente se cambió. Perfecto. Dice que tiene una altura de 11 puntos. Bajamos 1. Después el interlineado el tracking es de 13.2. Lo dejamos igual. Después nos vamos a la sangría y espaciado. Acá la sangría y espaciado dice que está justificado toda la línea o justificado al ancho de la columna. En este caso que es una columna porque podría ser un cuadro muy grande. Entonces, lo justificado, una justificación completa. Ahí se justificó. Después dice sangría de la primera línea. Entonces, la sangría de la primera línea según esto 20 y el espacio entre párrafos es 5. Cuando hablamos de la sangría de primera línea que está acá es la distancia que hay desde en este caso el cuadro hacia la izquierda tantos puntos o sea, 20 hacia la derecha. Si yo me ubico aquí en la n automáticamente esta n debería correrse o desplazarse según los puntos que yo coloque que en este caso son 20. Entonces, vamos a un ejemplo rápido 20 ok ahí se correron 20 o sea, cada vez que yo empiezo un párrafo nuevo el 20 el que va va a manejar la situación. Después aparece un espacio anterior o sea, esto quiere decir que la distancia aquí va a ser de 5. vamos a barrer un 5 entonces aquí tenemos 20 y acá tenemos 5 se fijan va a ir cambiando cada vez que yo hago un enter para pasar a otro párrafo se va a generar ese espacio de 5 ok ahí estaría listo no creo que hay que ser más para esto y ahí estaría entonces por ejemplo si tenemos eso si yo por ejemplo genero otro marco de texto por ejemplo ahí se fijan ahí está nuestro marco de texto y voy a buscar nuevamente un Lore Nipson este que está acá control C lo vamos a pegar control V aparece el marco por defecto o sea esta tipografía viene por defecto pero yo quiero que sea bajo este carácter que aparece acá entonces marco el marco por fuera cuando aparecen estos manipuladores y marco cuerpo principal automáticamente se va a indexar según las características ¿no es cierto? de nuestra tipografía que nosotros implementamos o lo o lo dieron por encargo entonces de esta forma se puede cambiar ¿no es cierto? la tipografía bueno eso sería la parte muy pero muy básica en cuanto a texto gracias por su atención ¿no es cierto?